¡Agua! 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 ¡Nada baja! ¿Bolsa? ¿Bolsa de dormir? No, bolsa no. Dije bolsa. Ah, ok. Bolsa de dormir. Tú y yo. ¡Oso! ¡Oso! ¡Ya hay que ser! ¡Jogata! 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 Yo también lo voy. Perdóname por existir. ¡Jogata! ¡Refri! ¡Jogata! Búho Fogata 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 Dos palabras Fogata Estufa de humo La segunda palabra es Fuego Fogata Fogata Horno Fiso Leña Quín qué Fogata Fogador Fuego 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 desde la tierra Fuego 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 Así es, un hermoso detalle Que se queda corto con todas las acciones buenas que han hecho por nosotros y por el mundo Pero bueno, este martes hacemos contacto a la distancia con la Jarocha, la Güera Con... Mucha atención porque si quieren tener unas cejas abundantes pueden lograrlo con jabón y maquillaje Vico Guadarrama nos cuenta cómo lograrlos Danos todos los secretos porque no hay nada más importante que unas cejas bien bonitas Definitivamente la ceja ha sido de un tiempo para acá un accesorio para lucir espectaculares y mira lo ideal es que tengan... Si me tienen joyas muy finas Si me tienen joyas muy finas Parece el look de hoy, eh Y lo único que hice fue escogerlo en uno de los catálogos primavera-verano Que también están en línea en class.com Llame a mi vendedora class Le pase los códigos y listo Ella se encargó de enviármelos Y nosotros nos vamos fuera de nuestra puerta principal Exactamente Y vamos a colocar esta preparación en nuestro Se les había dicho Se les había dicho Parece como una profecía Totalmente Un acto premonitorio Pues mira, estamos muy parecidos a eso Nada más nos falta el...